y que el de ahí ha cumplido... Bien, conferencia de prensa del Ministro de Salud, aquí en el Campo de Marte, va a conocer. El Ministro, una consulta, exactamente cuántas vacunas se tiene comprado y cuándo se prevé traerlos, porque en realidad la gente está preocupada, porque menos del 50% de la población estamos vacunados. ¿Qué va a suceder si nos enfrentamos a una tercera ola? ¿Va a haber mortandad, a falta de camas UCI, oxígeno y otros demás? Bueno, ya hemos explicado eso, hemos contratado hasta el momento, incluyendo las 20 millones de la vacuna Sputnik, esta suscripción con el Fondo Ruso de Inversiones, 98 millones. Es cantidad suficiente para vacunar a toda la población. Efectivamente hay el riesgo de que pueda aparecer una tercera ola, eso lo hemos adelantado ya desde hace semanas. Estamos actualmente en el momento más bajo de la segunda ola. Lo que debemos procurar es que se quede ahí y que no venga un repunte. Para eso, efectivamente una defensa importante es la vacunación y por eso hemos acelerado lo más posible y estamos seguros que el nuevo gobierno continuará haciéndolo. Pero además es fundamental el compromiso de toda la sociedad. Es decir, la prevención es la mejor arma conjuntamente con la vacunación para evitar o postergar lo más posible una tercera ola. Y eso significa, lo acabo de decir, la protección empezando por las personas y las familias. Usar la doble mascarilla es fundamental. Evitar las concentraciones de personas. Garantizar el distanciamiento social. Eso es fundamental. No bajar la guardia. Adicionalmente es la vacunación. El señor Ceballos tiene un poco de desconfianza porque usted habla que se ha hecho contrato o se ha cancelado el efectivo para que ya puedan ingresar a Perú. Esta desconfianza también está en la población latente donde de 20 años a 40 años ya hay casos graves que están en hospitales y además también siendo tratados en casa. No, yo creo que la confianza en la población se ha acrecentado respecto a periodos anteriores porque ahora la población está comprobando que lo que decimos se hace y que no se ofrece algo que no se puede aplicar. Está claramente demostrable que las vacunas llegan semanalmente. Estas vienen porque hay contratos suscritos anteriormente y porque estos están pagados. Se va pagando progresivamente. No están pagados los 98 millones. Pero, por ejemplo, y esto es para usted y para quienes duden, los anteriores porque ahora la población está comprobando que lo que decimos se hace y que no se ofrece algo que no se puede aplicar. Está claramente demostrable que las vacunas llegan semanalmente. Estas vienen porque hay contratos suscritos anteriormente y porque estos están pagados. Se va pagando progresivamente. No están pagados los 98 millones. Pero, por ejemplo, y esto es para usted y para quienes duden, acaba de llegar el jueves una cantidad muy grande de vacunas, más de 800 mil. El día lunes están llegando más de 900 mil de Pfizer y el día 30 están llegando 138 mil. 98 mil. En total se está recibiendo durante el mes de julio 2 millones 800 mil. Pero tenemos también firmado y pagado lo que se debe recibir por Pfizer durante el mes de agosto, que son otros 2 millones 800 mil. Y también tenemos firmado y pagado 3 millones de dosis de Sinofar, que va a llegar un millón el próximo sábado, otro millón el segundo sábado de agosto y otro millón el tercer sábado. Entonces, quien quiera desconfiar, que desconfíe. Pero los datos reales de objetivos son los que estamos diciendo y hay documentación escrita para poder probarlo. Entonces, de esta manera la declaración es aquí a los medios de comunicación el ministro Garte, ministro de Salud, en el Centro Vacunatorio Campo de Marcos. Marcio Virela para TV Radio Huelas Televisión.